Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo episodio de The Legend of Zelda, Majora's Mask. Y la última vez nos habíamos quedado en las entradas del Bosque Catarata. Y se me había olvidado hacer una cosa en la ciudad, así que vamos a tener que volver. Porque tenía que recoger la máscara de Bremen, que nos daba el señor de la canción de las tormentas de Ocarina of Time. En... ¿en dónde café? En el... ¿cómo se llama? En el lavadero, que no me salía. Así que nada, vamos a hacer un poco de tiempo por aquí, recogiendo... Mira, esta ya es de noche. Y vamos a tocar la Ocarina con la canción que hemos aprendido, que era... A ver, ¿dónde está? Aquí, R-X-A. Vale. Entonces... R-X... ¡Uy! Mierda. R-X-A. R-X-A. Y que nos lleve a volar a... Ciudad Reloj. Sí, por ahora no tenemos muchos más destinos. Venga, vamos para allá. Llévame de vuelta, maldito pajarraco. Y bueno, ya podemos aprovechar y coger también la... La máscara del bailarín este. Que estaba a las afueras de... De la ciudad. Va a enseñar a bailar a las bailarines incompetentes de... De la zona norte. No, de la zona... Oeste, perdón. Y aquí está. La, 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 la... Dijeron que tocaba demasiado alto cuando estaba practicando en mi habitación. Se enfadaron. Ay, ahora estoy triste. Pensaré solo en el pasado para mantener mi mente ocupada. Ah, sí, eso haré. Estimado espectador, hace mucho estábamos en una compañía de animales, con perros y burros y demás. ¿Cómo... cómo... cómo puede unirse un hombre? El motivo es que un hombre también es un animal, mi niño. Todos eran geniales, pero había una cosa que no me gustaba. ¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué el perro era el líder? ¿Fue debido a que yo tenía algo malo, señor? Oh, ese perro era un líder increíble. Siempre tenía una compañía estelar. Daba igual qué animales trabajaran en ella. Esa es, esa es. Esa es la razón de que robara la careta del perro. La robé. La quería porque era la careta del líder. Pero yo no la necesito. Te la daré a ti. Muy bien, y ahí tenemos la careta de Bremen. Esta máscara perteneció al líder de la compañía ambulante de animales. Intento usarla cerca de animales pequeños. El líder fue un buen instructor. Sus miembros maduraban rápidamente y se hacían adultos al instante. Una melodía melancólica. Has escuchado los recuerdos de Guruguru y a cambio te han dado la careta de Bremen. Pues, venga. Esa también, rupias. Todo suma. Y a ver... Ahora... Si mal no recuerdo... Vamos a ir por aquí. Y en la parte superior... Aquí están estas, las bailarinas tontitas estas. Pobres. ¡No los molestes! Hermanas gemelas que forman parte de la compañía Gorman. Voy a ver la otra. A ver si la puedo añadir también. Ah, no. Son iguales. Igual de petardas. Hasta luego, señor. Y por aquí... Había unas piedras... A ver, a ver, a ver... Allí... El puto flan pesado. Ahora vendrá un pajarraco. Pajarito. Meca. Tenía que llegar aquí. A ver al fantasma. De... Del tibidabo este. El bailarín. Pero quizás fuera más de noche. Por otro lado... Vamos a intentarlo. Tampoco pierdo nada. Yo que sé. Que toco. No. Y por aquí sé que había otra cosita. Con una... Canción. Vamos a correr. Porque por aquí los bichitos estos me podían matar. Y no tengo ganas de morir. Ya no me acuerdo dónde estaba esa canción, leches. Vamos a ir a la otra punta. Y vamos a ir a por la... Estúpido Link. Vamos a ir a por la... Máscara de conejo. ¿Qué era lo del robo? Y era cuando me daba lo del saco de bombas. Bueno. Es que hay demasiadas cosas en mi cabeza. Y os estoy metiendo aquí unos cuantos spoilers por la cara. Pero bueno. Seguro que muchos de vosotros ya habéis jugado. Y estáis aquí viendo para... Para revivir. Y el que se lo quiera tomar como algo nuevo. Pues lo siento. Por aquí había algo. Tenía que visitar. No recuerdo bien dónde era. Así que vamos a investigar un poquito. Ah, espérate, espérate. Ya sé. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. Era de camino al bosque catarata, sí. Hostia, los werewolves. Yo no me acordaba de ellos. Por aquí... Hay algo. ¿Qué es esto? Valería de tiro. Hola, señor. Ah, compañero, go, ah. ¿Qué jugá? Un gozón, 20 rupias. Ah, no tiene un arco, compañero. Chandaluz o algo. Este, como poco... Es de cártama. O de granada. Ay. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, la zona de pesca. Este señor le pica el sobaco mucho. Mira, mira. A ver. Y así se tira las horas. El tío, rascándose. El cabrón. Mi padre aquí se lo pasaba genial. Porque le ponía a jugar. Y... Se podía tirar horas jugando a pescar. Me recuerdo que en el Ocarina of Time una vez consiguió un pez que era enorme. Era exagerado esa cosa. Ahí, la talla indicándonos los pececitos. ¿Dónde andan? No sé si tenía que venir algo aquí. ¿Qué? Pues... No. No era aquí donde tenía que venir. Pero bueno, da igual. No pasa nada. No pasa nada. No preocuparse. Espera. Aquí hay algo. ¿O no? No, 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 no. No hay nada. Vámonos. Ah, no me acuerdo dónde estaba la puñetera granja. Y que había un obrero que estaba picando piedra. Ahí, el muy... Se tiraba tres días picando piedra. Para... Para poder despejar la zona. Así que... A ver si me acuerdo. Y lo consigo encontrar. Pues es una zona importante. Porque te dan la careta de... La máscara del conejo. Que te permite correr mucho más. Hola, bichito. Adiós. Que te jodan. Pero esto me iba a llevar al... Al bosque otra vez. Donde estaba antes, claro. Pero no. No era aquí. No era aquí. Aquí lo que me obliga es a comerme el tour de mierda este. Y no quiero yo eso. Entonces tiene que ser en otra zona. Eh... A ver. Esto para aquí, para allí está envenenado, seguro. Va, da igual. Ya lo encontraré. Hola, chato. Sí. ¿Qué esperas? Este es el pesado que te venden judías. Y lo que hay que darle, si me lo recuerdo, era la escritura esta de la ciudad. Toma, majo. Ala. Dame la tierra esta. Porque aquí... Uy, qué buena cadena. Le damos la escritura de la ciudad. Nos da la del pantano. Y ahora nos podemos coger... Utilizar su... Su flor. Y aquí arriba me parece que había una pieza de corazón o algo así. Si mal no recuerdo. A ver. Ponte la caretilla. Ay, qué bien. Qué buena memoria tengo. Muy bien, muy bien. Irónicamente digo que tengo buena memoria cuando no estoy siendo capaz de... De recordar dónde era lo de los conejos. O sea, lo de los conejos, lo de los pollitos. Para conseguir la máscara de conejo. Pero bueno. Eh... Tú qué vas a dar a la cámara, es verdad. Bienvenido. ¿Es la primera vez que vienes al pantano? Pues deberías probar nuestro famoso crucero en barco. Da toda la vuelta al pantano y pasa por el palacio Deku. Aunque lo cierto es que el pantano está bastante sucio últimamente. Y además hay un bicho muy feo por ahí. Supongo que no es de extrañar que apenas tengamos clientes. Las reservas para el crucero en barco las puedes hacer en esa ventanilla de ahí. Crucero en barco de la vieja Kome. Taquilla cerrada. Por favor diríjase a la tienda de pociones. Que está cerca del final del pantano. Es verdad que la bruja... Que eran las hermanas estas que... En el final de... Del Ocarina of Time. Eran las jefas de un templo. Las hermanas Twinroba, me parece que se llamaba. Y... Nada. Están por aquí. Ahora con otra clase de negocios. A ver. Aquí está la tienda de pociones. Un tronco que no vale para nada. Estupendo. No sé si necesitaría la máscara para... Lo que tengo que hacer aquí ahora. Espero que no. Sinceramente. Aunque bueno. La máscara da igual. No... No es algo prioritario. Creo. Vamos a ver. Vamos a subir aquí a la tienda. Y a ver que nos dan. Y que nos cuentan. Una rupia. Gratis. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bienvenido! Mis pociones funcionan muy bien. De verdad. ¿No serás por casualidad de un cliente del crucero en barco? ¡Qué pena! ¿Cómo se fue al bosque a buscar setas? Aquí, aquí detrás. Mmm. Ahora que lo pienso. Está tardando un poco en regresar. Dime. ¿Puedes ir a buscarla por mí? Mmm. Sí. Es fácil perderse en esos bosques. Pregunta a los monos que viven allí. Pues qué simpática la vieja. Mmm... Pues nada. Vamos al bosque. Y a hablar con los monos como si fuéramos Goku. Porque sí. Porque podemos. ¡Pum! Eh, bosque misterioso. Cuidado con las feroces tortugas. Oh, es verdad. A ver. Si no nos come una tortuga. Hola, señor mono. Mmm. Seguir a mí. ¿Qué? El mono está corriendo demasiado ahora. Madre que lo parió. Ya perdí al mono. ¿Era por aquí? Sí. Ahí está. ¡Ay! ¡Socorro! Estaba enfrascada en mis propios pensamientos cuando... recogiendo setas cuando... ¡Pam! Me golpearon por detrás. Ese maldito Skull Kid. Pensaba que una vieja bruja no iba a reconocerlo. ¡Ay, qué daño! No pensaba que fuera tan poderoso. Ni siquiera me puedo mover. Tú. ¿No tienes nada que dé energía? ¿Qué? Tata, lo siento. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No eres de mucha ayuda. No eres todo lo que tú crees que eres. ¡Ay! Encima exigente la vieja. Pues... Tenemos que salir del bosque. Ir a ver aquí a la vieja esta. Otra vez. A pedirle una poción. Así. Muy... Muy amiga. Pero no sé si me la daba o tenía que también que buscar una botella. O igual me daba también la poción y me decía... ¡Quédate con la botella! A ver. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenido! Mis pociones funcionan muy bien, de verdad. ¡Ah! ¿Qué? ¿Skull Kid atacó a Kume? ¡Eso es ridículo! Si solo era Skull Kid, ¿qué clase de daño me ha podido hacer? ¡Oh! Bien, si eso es verdad, entonces llévala esta poción. Perdona que te lo pida así. Muy bien. Y me da la... La poción. ¡Rápido! ¡Llévala la poción! Muy bien. Ya voy para allá. Volando. Ya que me das una botella, pues... Es el objeto más importante de este juego. La botella. Venga, mono. Llévame. Venga. Tú seguirás a mí. Aquí a la derecha. Luego a la izquierda. No. De frente. ¡Ah! Derecha. Frente. Izquierda. Izquierda. Vale. Muy bien. Venga, sí. Toma la botella, pesad. ¡Ese color! ¡Ese olor! ¡Definitivamente es de Kotake! Irónicamente, Kotake, como dato así relevante, significa setita. De setita, madre. Bambú pequeño, perdón. En japonés. ¡Oh! Siento fluir de nuevo mi energía. ¡Cómo me ha revivido! Ahora, ya se ha vuelto todopoderosa. ¡Me has salvado! Soy la guía turística del pantano. Dirijo el crucero en barco, así que ven a verme cuando quieras. Un viaje gratis. Pues hala. Y felicidad. Fin del bosque. Este camino lleva la entrada. Pues hala. Vámonos. Y ahora... Vamos a volver a la ciudad. Vamos a intentar... Ahora que son las 12 ya. Vamos a intentar hacer eso. Era... R, X, Y... No. Ah, y esto era... La decoración. No. No quería eso. Perdón. R, X, Y... Esto sí. Ahora, llévame a la ciudad. Venga, pa' allá de vuelta. Creo que no llego a tiempo para evitar el robo de... De aquí, de... De aquí, de... De la anciana. De las bombas. Voy a mirar. Porque se producía la primera noche. Pero me parece que era justo, justo a las 12. El malhechor este que estaba aquí... Se debió de escapar. Sí, ya se ha escapado. Es tarde. No pasa nada. Vamos a ver, vamos a ver. Pues vamos por aquí arriba. A ver lo de la salida oeste. A ver si encontramos la... Al tío este. Al maestro de... Las dos bailarinas. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, gracias, chato. Venga. Cállate un mes. Sí, ahí está. Ahí está bailando. Hola, señor. No soy parte de los vivos. Mi tristeza a la luna. No dejé mi danza al mundo. Estoy lleno de pesar. Traducción. Estoy decepcionado. Oh, luna. He muerto. Oh, planeaba unir al mundo y ponerlo a bailar con mi danza. Ojalá pudiera enseñar mi danza a alguien. Camaro, eso. El fantasma de un bailarín con mucho talento. Como no puede encontrar la paz, baila bajo la luna. ¿Y qué toco? ¿La decoración? Quizás. A ver. Sí. Extiende mi danza por el mundo. Entrena, seguidores. Traducción. Te la he enseñado. Ahora haz que sea una danza muy popular. Muy bien. Y ya tenemos ahí la careta de Kama. Muy bien. Camaro, te he enseñado una danza. Ponte la careta de Camaro y baila sin parar. Estás en mí. Cuento contigo. Hasta luego, chato. Pues nada. Vamos por aquí, por abajo. ¿Veis eso amarillo de ahí abajo? A la derecha. Voy a dirigirme hacia allí. A ver si sé eso lo de los pollos. No, espera. Ah, ya sé. Era abajo. Hacia el sur. Pero en vez de bajar hacia el bosque catarata. Es hacia la izquierda. En el mapa. Bailarinos, bailarinas. ¿Dónde estáis? Bonitas. Voy a bailarles con la careta. Y... A ver qué me daban. Es que no me acuerdo. Sé que tenía que hacerlo, pero no recuerdo el parque ni nada. A ver. Máscaras. Venga. Venga. Mmm... Creo que esto no sirve. Ahora. Vale. Delante de ellas. Así. Qué sexy que eres, Link. Madre mía. Vaya movimientos. Naciste para ser bachatero. Dí que sí. Y el guardia ahí mirando diciendo... Mmm... Qué culito. Mira, mira. Gracias por enseñarnos esos pasos. Eres nuestro maestro. Sí. Vale, era para eso. Para una pieza de corazón. Vale. Ha sido worth. Has usado la careta de Camaro para enseñar una danza a las hermanas Rosa. Todos están contentos. Muy bien. Gracias. Maestro, es genial. Kakoji. Cuando tienen pinta de japonesas... Seguro que dirían eso. Eh... Qué más. A ver. Esta que la vamos a utilizar luego. Y vamos ahora hacia el sur. Eso. Venga, vamos al plan. Vamos a seguir con el plan. Y tampoco hay problema porque... Nos retrasemos, nos perdamos o lo que sea. Porque hay que llegar a... Sí. Trabaja un poco vago. Porque a la larga sí que vamos a necesitar la careta. Entonces... Es worth. Buscarla, tenerla... Sí, mira. Esa que ya ha entrado. Joder. Qué mala cabeza que tengo. Venga, vamos. Vamos para allá. Corre, Link. Y una vez que íbamos allí, aparte de tener un punto de guardado y demás... Había... Lo que os decía. Un señor ahí partiendo rocas. Como... Como un loco. Y se tiraba los tres días de... De esto. Mira, aquí está. No, no quiero guardar todavía. Por aquí. Circuito Gorman. Hogar de los expertos en monta de caballo. Principiantes bienvenidos. Por favor, ven cuando quieran. Ahí teníamos que hacer otra cosa luego. Pero ahora lo importante... ¿Qué me cuentas, piedra? Es como si alguien mantuviera... Estuviera mirando en mi corazón. Qué ojo más molesto. Es verdad. Necesitaba una careta especial para esto. Coño, tingle. Vamos a aprovechar que tenemos rupias. A ver si no nos sangra. ¡Ah! Y yo creo que en realidad Link es el único cliente que tiene este hombre. Y si no fuera por Link, se moriría de hambre. ¡Eh, señor! Muy bien. Ya tenemos el mapa de aquí. Sí, sí. Muy bonito, tingle. ¿Y qué tienes más? No. Vale. Que te den. Hasta luego. Y ahora la canción del tiempo. Tira dos veces cada tecla. I, L, R. Vale. Muy bien. Así. En teoría en este juego te dice que puedes elegir la hora a la que quieres avanzar. Sí, mira. ¡Ah! Y solo hacia adelante. Aquí interesante esto. Pues esto viene muy bien para facilitar el... Por ejemplo, las bombas de la señora que se produce a las doce. Ese tipo de cosas. Ahí vemos al señor medio partiendo la roca. Bueno, vemos la roca. El señor no. Vamos a acercarnos a ver al señor. A ver qué nos cuenta. Ahí está picando. Alguien ha bloqueado el camino al Rancho Romani. Lo siento. Espera otro día. Muy bien, chato. Nada. Nos ponemos aquí y... A tocar. Avanzamos hasta el último día. Amanecer del día final. Quedan veinticuatro horas. Las cuales aprovecharemos mucho. Muy bien. Has trabajado como un negro. El camino está abierto. Vala, vámonos. Luego esa roca la podemos romper primero. Y descubriremos muchas cosas que ocurren en este rancho. Es muy divertido el capítulo de aquí. Pero bueno, eso sí que no os lo voy a contar todavía. Oye, vamos aquí abajo. Me parece que era. ¿Dónde está? Me he perdido. Creo que era para aquí, de frente. Como podéis ver, tiembla todo por culpa de la luna. Que ya está a puntito de caer. Qué bonita imagen. ¡Corre, Link! ¡Corre! Tienes que salvar el mundo. ¡Corre! ¡Rueda! Como tú sabes. Y choca contra el muro. ¿Será aquí? No entiendo Ileano, pero bueno. No, era aquí. Los pollos. Y ya está. Como dice aquí, pues hay que ir haciendo los pollos más grandes. Porque lo dice el jeroglífico. Y este pobre está triste. Se lo he oído decir a mis abuelos. Dicen que la luna va a caer. Con lo grande que es, seguro que arrasará este rancho. ¡Ah! Oh, bueno. Mis piernas ya no corren como hace tiempo. De todas formas. Lo único que siento es no poder ver a estos pequeñajos como cucos de primera. Si pudiera moverme como antaño, marcharía con ellos hasta que se hicieran grandes y fuertes. Bro. Cría cucos en el corral de los cucos. Puede que su aspecto infunda respeto. Pero en el fondo, le encantan los animales. La verdad es que el pobre señor tiene una pinta de punk. Tiene pinta de punky. Aunque no tiene pupilas. Pero luego cuando habla, pues habla como si fuera emo. Pobrecilla. Bueno, vamos a ir cogiendo a todos. Nos ponemos la máscara. Y hay que ir tocando. Así. ¡Compañía! ¡Vamos! No me acuerdo cuántos pollos eran. Llevo cinco. Vale. ¿Me ha quedado alguno o no? Por ahí no. Venga, sigamos. Un pollo allí se ha quedado. Capaz que sean diez o algo. A ver. Yo iba para cantante. Pero me hirieron con una flecha en la garganta. Y aquí yo ando. Jugando al Zelda. Ah, mira, ahí ya. Ya se van convirtiendo. Gallinas. Mira, alégrate la vista, muchacho. ¡Guau! ¿Eres tú el que ha hecho eso? Ver a mis polluelos con su cresta y todo. Ya no tengo más quejas. Estoy perfectamente satisfecho. Aquí. Te entrego esto. Es de los tiempos en que solías salir a correr. Y ya tenemos la capucha de conejo. Muy bien. Sí. Estos chicuelos son todos adultos. Jeje. Muy bien. Pues ya tenemos otra misión hecha. Cumpliste sus deseos de juventud. Ha sido añadido a tu cuaderno. Y ahora ya nos podemos cambiar la máscara. Por una que realmente es útil. Y así mira cómo corre Link. Mira, 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 mira. Como una moto. Venga. Y ahora, bueno. Como dato curioso, ahí está. Mirad quién está ahí. ¡Ese Pona! Sí. Sí. Por fin aparece. ¿No es tu caballo? Sí, vamos a verla. Antes de terminar con el vídeo. Porque tendremos que volver al primer día. Hablamos con esta niña. Para notarla. ¿Eh? ¿Tú? ¿Quién? ¿Quién eres? Romani. Una niña pequeña que vive en el rancho Romani con su hermana. Aquí hasta que no tenga el arco nada. Así que... Podemos irnos. Eh... Mierda. Vamos a irnos a la ciudad. A dejar las rupias. Y a volver al primer día. Y así lo dejaremos. Venga, te voy a dejar más rupias, hombre. 50. Todo así. Todo, todo. Todo a ti. Venga. Y ahora... Eh... La canción del tiempo normal. No. Eh... No. R. Así. Sí, se perderá todo. Venga, vamos pa' allá. Venga, vamos pa' allá. Pero la botella la conservamos. Con lo cual eso ya es un gran puntazo. Ahora hay que coger y tocar la canción del tiempo al revés, otra vez. Para que el tiempo circule más lento. ¿Qué? Yo lo voy a irnos. No. 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 guardamos, muy bien y nada eso ha sido todo por hoy es una parte bastante importante lo que teníamos que hacer, de coger las máscaras estas y cumplir esas pequeñas submisiones antes de embarcarnos a la aventura del bosque catarata, así que nada Link dedícanos un poco un juego de manos con tu espada, venga así como tú sabes de forma sensual y nada chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo y ya sabéis si os ha gustado le dais a like, comentarme cualquier cosita que queráis lo dejáis en los comentarios así que nada, nos vemos chao y ya sabéis si os ha gustado y ya sabéis si os ha gustado